Bueno, pues ahorita toca donde Norma le va a agradecer a Chepe sobre el carro, cuando le va a dar la Norma. Ay, gracias mi amor. Aquí están explicando. No vas a ir a besarlo todavía porque no va a tener el tepe todavía. Ahorita se lo ponemos. ¿Aquí va a ser? ¿Sí, aquí? Ah, vaya. Porque ya ahorita, papila, ya casi. Vos, de felicidad, la abrazás después de que la abrazás. Ah, con el nene. Con el nene porque él es un hijo de él. Pero siempre me das la cara. Eso. No vas a besarlo así, ve yo aquí. Siempre dámelo. Se ponen de lado. Es que me da pena por el reflejo. Sí. Mucho reflejo tiene. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ay, Dios! Adiós. Se le ponen la hoja, así lo miran. Ay, Dios. Si no fuera maíz, lo voy a picotear. ¿Vas a la selva? Sí. ¿Vas a la selva? Sí. Por el reflejo. ¡Ay, Dios mío! Un fantasma. Ya le pusieron maya. ¿Por qué no pasa esto? Pusieron su corral. Dígale, dígale. Vale, déjale, pues. Déjale, tío. Baste a un ladito, tío. Dale, pues, Isa. Déjale. Voy a darle al nene, entonces. Así con el nene vas a besarlo. Pero... Mejor me deja el nene a mí. Ah, también, pues. No sale bien, chope. Solo con una mano no sale bien. Ajá. Vale. Déjale, pues. Pero... Ahorita me lo das. Yo. Ya. Si gusta, agarra un poco el bebé yo. No, lo voy a agarrar, ya digo yo. Ajá. Mire, que me gusta. Ajá. Ajá, como sé. Lo que pasa es que estoy encariñada con el bebé. Comprar, dos de seguridad, lo voy a llevar ahí. Ajá, caraca. Tanto piso, jefe. Ya vio, ya vio, señora, que Daniel está súper enamorado aún de su familia. O sea, que... Aunque no me quería, pero esta sí ya me quiere ya. Es cierto. Sí, porque hay que aprender, hay que enseñarle, porque ella solo bicicleta puede. Sí, yo, mamá. Bicicleta sí puede. ¿Ella? Sí, es cierto. Es caro, que no hay que aprender. Usted sí puede bajar moto ya. No. No, yo no. Tampoco puede. No, pues, gracias, Juan. Ay, gracias. Ay, mi bebé, mi osito, mi chiquito hermoso. ¡Cómo me encanta! Lo abrazás primero, le hablás y de último lo abrazás. Ahorita sí, solo decía algo. Solo unas dos palabras, no, aquí no va a ser todo eso tu palabra. Ay, tan bonito que se miran juntas abrazados. ¿Qué oración, tío? Dos, uno, norma. Tres, dos, uno, acción. Ay, qué lindo, se miran juntos mi mamá y mi Danielito. Mucho gusto. Ahorita agarrarlo enfrente y decirle ahorita no. Porque se miran muy apagados. Gracias por mi carro. Yo nunca... Brincá. Nunca pensé que yo iba a tener carro. No, no. El tío. Gracias, se dice. De nada. No, 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 no. Muchas gracias, mi amorcito. Por ese gran regalo que viniste a regalar. De nada. Un aplauso a la parejita. Queremos que... Ni lo esperaba. De nada, mi amorcito. Y eso te lo dije para ti. Gracias, mi amor, te amo. Ahí está. Ahí está. Eso. Ahorita el tape. Tío. Vamos, allá, tío. Vaya, mi vida. ¿Puedo entrar fuera ahí? De todo el cuerpo a la entrada. Gracias, tío. Me corten un buen pedazo, tío. Ahorita no nos dicen que lo abraces. Ahora, salgo, después que lo abraces, de salir y boom. Kevin, el botán de Kevin. Ah, güey. Aquí, ve. Pilo, tío. Aquí, ve. Ahí está. Va, démosle, pues. Va, Chepe, venga. ¿Chepe? Yo. Sí. Va, ahorita vamos a poner el tiempo. Permítame. ¿De cuál? ¿De qué lado estás grabando? ¿Este lado más? De este lado. Va, en este lado vamos a meter menos. A ver, si no alcanza, todavía hay otro. ¿Verdad? Oye, mi papá, está en todo. Mira, con esto están ganando los balombetos. Él se queda viendo ahí. Va, ahorita, pues. ¿De dónde está esta media? Mira, ahí se ve cómo quedaron. Chepe, 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 Chepe. Ahí está. Ahí se le mira. Sí. A ver, que den un beso. De esta manera ahorita se ve en el detrás de cámara. Que nada más. Ajá, pero bien besado. Teo, ¿tu poste dónde estamos? Aquí está, yo. Fíjela. Y si ahorita llega y solo le da un abrazo, se retira. No se va a ver mucho el tape. De un solo día iba a besarlo. No, pero que esconda la cara de Chepe para allá. Chete un poquito para allá, Chepe. Eso. No tanto, así. ¿No se mira brillante esa bien? Muy bien. Chope. ¿Ah? Aquí hay un espacio que... Ajá. ¿No sé cómo se mira? A lo aire. Está bien ancha. Ah, sí, a lo aire. Es que ese espacio que sobra, ven. Ajá. Pasa la lengua y ve de repente que ha pegado. Aquí ve. ¡Aquí ve! No, no te... Ya no te lo toques. Quizá mejor no te lo toques. Agarrarlo más así de aquí y ve de este lado para que se mire. Como es transparente. ¿Qué tal? Pero es que da brillo. No es más de poner más la cara. No es más de que la agarre de lejos. Yo ahorita la abrazo y me leo. Ya estamos a mitad, ya estamos a mitad. ¿Yo no es? Ya estamos a mitad. ¿Cómo se ve ahí? Mirá, ven. Ahí están viendo. Ah, no se ve. Por eso, agarrarlo... Mira, pues, es que quedó... Agarrar la espalda de la norma, o sea, la cabeza. Cambialo, cambialo. Cambia de pepe. Ajá, cambialo. Ya se despegó. Ay, yo le voy a dar. Yo ya reí. ¡Apa la caza! Ahora ya está con los tres, con pegamento, para que ya no se ríen, ya. ¿Qué había reí, reí, reí? Un pedacito pequeño, un pedacito pequeño, porque si no se va a ver. Quería reír, me dice... Dime que se llamaba porque tiene bufue fácil. No, es solo la orillita. Cuidado, tengo la hambre. Córtalo, un pedacito pequeño. Te va a hablar como volar la oreja. A mí te va a ver mucho oreja. Cuidado. Una tiguita, acordándolo. No, salió. No, no, salió. Mira aquí, le quedó abierto. O no dio el tape. ¿Verdad? ¿Verdad de qué? ¿Se ve bien, Kevin? Mira de este lado, Loco. Es que se despega. Sí, es que no puede importarlo. Va, te tengo aire. Y si así me da, Loco. O sea, grabame la boca. Grabame un placito. Así va. ¿Te necesitas? Tené que grabar. Tengo la boca, no. Muy buen rato. Eso, ahí me da menos. Tres. Ya tenías a mitad. Dos, uno, acción. ¡Guau! ¡Ay! Por fin me voy a... Sí, corta. Uno, ac... Mira, ni he hecho acción ya. Tres, dos, uno, acción. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, es el amor! ¡Qué bonito! Ya lo quieres. ¿Verdad bien? ¡Ay, felicidades! ¡Ay, aplaudámosle! Que sigan, que sigan. ¡Es el amor! ¡Uy, se están besando! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, el bebé lo dejé allá! ¡Ya se me olvidó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ya no lo suelta! ¡Ay, qué lindo! ¡Cámonos! Aquí está esto, miren. ¡Por el gran regalo! ¡Guau! 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 ¡Va! ¡Mi prima! ¿Dónde lo vamos a usted? ¡Ay! ¡Ay, esos niños hermosos! ¡Guau! ¡Niños! ¿Qué son esos niños? ¡Patrón! ¡Miren, que se besen, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ah, eso es cierto! ¡Está en su tiempo! ¡Guau! ¡No se ha chucho usted! ¡Váyanse a su parcela! ¡Ah! ¡Vayan ahí! ¡Ahí puede ser pausa! Ahorita ya sería bueno que se quitara eso y ya esa... de esa parte. Mira, ¿para qué te quitaste las dos? ¡Ah, sí! ¡A ver si! ¡Acercatele, pues! ¡Ah, ahorita sí! ¡Ah! ¡Y chúpense la boca para que se mire real! ¡Como que sí! ¡Ajá! ¡Sí, como que rico! ¡Uy, mi lindita! ¡Nunca voy a ver tus besitos! ¡Ya me hacía falta eso! ¡Ajá! ¡Decí, chépe! ¡Está teniendo! ¡No! 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 ¡Ahorita sé como que ya te tocó! ¡Ahorita después! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Mi amor, yo nunca voy a olvidar tus besos! ¡No, tampoco, mi amor! ¡Qué rico besos, mi amor! ¡Ah, sí, besos! ¡Está poniendo el capo! ¡Guau! ¡Listo, listo, listo! ¡Gracias! ¡El amor está vivo! ¿Le dejó pintura? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡No se pinta! ¡Ah, no! ¡No, un poquito! ¡No, es natural! ¡No, no se pinta! ¡Ella no se pinta! ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, felicidad después a ustedes! ¡Ah, sí, de que ahora ya van a andar en bicicleta! ¡Ya van a tener! ¡Ya tienen! ¡Ah, yo me acuerdo de cuando andaba con bicicleta! ¿Cuándo? Yo creo, antes no estuvo sin bicicleta, ¿verdad? ¡Después le dejó una pasola! ¡Ah! ¡Y ahorita el carro! ¡Qué cierto! ¡Pasola si no me tuve yo! ¡Felicidad! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye, ahí para donde vas a cargar tu bebida! ¡Ah, sí, pues! ¡Sí, sí! ¡Y si yo chofereo con ella! ¡Ah, me va a ir a estrellar! ¡Ah, me va a ir a estrellar! ¡Ah, me va a ir a estrellar! ¡Muchas tomas! ¡Muchas tomas! ¡Dios mír! ¡Ya, ya! ¿Tienes los fines de semana o cómo está? ¡Todo diario! ¡Ya no busca domingo ni sábado! ¡Todos los días! ¡Ya no vi a ti ni a usted! ¡Iba de una vez en moto! ¡Y cabal lo bote a él! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Se caeron! ¡Lo bote! ¡Y mira cómo está el resultado, mira! ¡Pues no importa! ¡Ay! ¡Manchao! ¡Manchao! ¡Se bote lo desgraciado! ¡Dálmata! ¡Se bote! ¡Se bote con tu mujer que no tome! ¡Hace, cuate! ¡Hace, cuate! ¡Hace, cuate! ¡Ay, don Jesús se me va a ir a matar el primer día! ¡Me chinelo! ¡Venga! ¡Yo creo que sabe manejar Nayo! ¡Yo sí sé! ¿Sabes, verdad? ¡Sí! ¡Todo solamente que lo dejen a él! ¡A él! ¡O si no busco a otro! ¡O si no busco a otro! ¡La vivienda tiene que aprender a manejar! ¡Ay, Dios va a ver! ¡En estos vehículos que puede manejar! ¡Exacto! ¡No dio mucho! ¡El que aprendió a manejar bicicleta es gallo para todos! ¡Exacto! ¡Va a haber gallo para todos! ¡Y aquí el gallo más gallo soy yo! ¡Usted es malo! ¡Uh! ¡El gallo más gallo! ¡Pate usted! ¡No! ¡Ya, ya estuvo! ¡Está chulo! ¿Le gusta el carro o no? ¡Ah, sí! ¡Está chulo! ¡Está chulo! ¿De quién es ese animal? ¿Ese pato está comiendo amigo? ¿Está bien? ¡No! ¡Le pego! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mucho picotean a mi! ¡Pero los patos! ¡Los patos! ¡Oiga, jefe! Escútenlo! ¡Va a meter los dos tiros al pato allá! ¡No! Yo quiero que me compre otro lío de maya ahí para... ¡No! ¡Mira! Me están comiendo y los vecinos como regañan porque los patos mucho picotean a mi! ¡Arran! ¿Por qué no estamos legales? ¿Qué pasa? ¿Lo traemos mañana? ¡Lo digo yo! ¿Por qué no? ¿Por qué no traiga su... ¿Cómo se llama? ¿Para pilar? ¡Ana matarlo! ¿Ana meterle pato? ¡Ya le quebré el ala! ¡Ah! ¡La pata! ¡La pata! ¡Es que las patas son muchas! ¡O si no las alas le vuelan picadas para que no huelen! ¡No! ¡Pues eso es cierto! ¡Nos vamos para esto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ni me quiero salir de aquí del carro! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Y si miramos cómo lucen ellos! ¡Deberían de montarse ya! ¡Porque ya va a ser tejido! ¡Usted no se ha montado! ¡Que la prueba ni una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya la línea ya lo probé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vayamos por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No la la repete! ¡No la repete! ¡No la repete! ¡No! ¡No la repete no se ha montado! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Cuántas llevadas ya cerraste! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! 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 Bueno pues nos despedimos de este detrás de cámara. Hasta la próxima. ¡Adiós! Lo pate crezca! ¡No la repete crezca crezca!